y ahora las noticias del entretenimiento con juan pablo camejo y ahora las noticias del entretenimiento con juan pablo camejo y tenía que recordar que le tenía que dar respeto a él su esposo en otras noticias el Lionel Messi celebró el título de la liga con el Barça con su hijo Thiago Messi al entrar al estadio Thiago recibió una camiseta y también recibió una clase de alabanza y le dijeron que era el futuro del Barcelona y el futuro del fútbol mundial durante esta celebración se vio a Messi muy emocionado con su hijo y también los jugadores del Barça estaban muy emocionados al ver a recibir la visita de este pequeñito en otras noticias se reveló la verdad sobre el hijo de Cristiano Ronaldo resulta que en una entrevista con un amigo del portugués él confesó que Cristiano le pagó a la mamá del hijo para que no revelara su identidad Cristiano y la mamá de Cristiano Junior se conocieron en un bar estadounidense donde Cristiano le pidió a ella que tuvieran relaciones después de mucho tiempo Cristiano está considerando dar a la luz la identidad de la mamá de Cristiano Junior y presentárselo a su hijo no lo ha presentado porque él teme que se hable mal de él y por último vamos a hablar de la novia de Cristiano Ronaldo en el día de las madres la novia Cristiano Ronaldo afirmó que quiere tener hijos dijo que quiere armar una muy bonita familia con Cristiano Junior y los hijos que sean producto de ellos dos eso fue todo por hoy y los dejo con nuestros presentados y ahora la entrevista de Andrés Torres con nuestro invitado especial el ex futbolista Oscar Sánchez Buenos días, estamos aquí en la sede de la Academia de Fútbol de los Millonarios en la sede de Arrayanos nos vamos a entrevistar hoy al profesor Oscar Sánchez de la categoría 2000 Buenos días Buenas tardes Cuéntenos un poco de su infancia No, mi infancia pues normal como la de todos los niños de nuestro país estudiando obviamente y pues con muchas ganas de jugar al fútbol pero pues en mi época las limitaciones y las ventajas que tienen ustedes hoy en día no las teníamos, era pues fútbol de potrero, fútbol de calle Primero que todo pues yo estuve como muchos de acá presentando pruebas acá en Millonarios y al ver que estuve entrenando en liga un tiempo y al ver que no salí pues a nivel profesional pues tomé la decisión de dedicarme a esto del fútbol a estudiar una licenciatura en educación física ¿Y por qué escogió el fútbol? Yo pienso que acá a nivel de Sudamérica y en nuestro país pues todos cuando somos niños pues queremos siempre jugar al fútbol y es el sueño de todos nosotros y pues se dio la oportunidad y gracias a Dios lo pude lograr ¿Y qué razón nos llevó a entrenar adolescentes y niños? Hice un proceso en Millonarios como profesor con todas las categorías pero pues afortunadamente en los torneos a los que asistí, a los que participé pues me fue bien en estas categorías y pues llevo de los 19 años que llevo acá trabajando la mayor parte del tiempo la he trabajado con estas categorías de los años 2000 ¿Y por qué en Millonarios? Como le contaba anteriormente Andrés yo estuve jugando fútbol acá en Millonarios y tenía muchos amigos y muchos contactos acá de Millonarios y pues un día necesitaban un profesor para hacer un vacacional y vine en el año 94 y desde esa época pues gracias a Dios estoy acá Cuéntenos un aspecto negativo que ha tenido su carrera No, pues yo diría que aspectos negativos no algunas veces se siente uno frustrado cuando pierde un campeonato cuando se pierden algunos partidos pero no, aspecto negativo no, al contrario todo ha sido positivo cuando uno está y trabaja en lo que le gusta pues creo que no hay aspectos negativos ¿Y la mayor satisfacción que ha tenido? No, pues conocer mucha gente, conocerlos a ustedes compartir con ustedes formar un grupo de trabajo bueno y muchas satisfacciones al estar participando en los torneos y pues que gracias a Dios nos ha ido muy bien esa es una satisfacción y un punto muy positivo Muchas gracias profesor y nos despedimos y les deseamos muchos éxitos más Gracias a usted Andrés por la entrevista muy amable Gracias a usted Andrés por la entrevista muy amable Gracias a usted Andrés por la entrevista muy amable Gracias a usted Andrés por la entrevista muy amable